Hola gente del youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es un vídeo bastante estúpido que voy a grabar, ¿vale gente? Resulta que me he instalado el Pikmin Bloom otra vez, desde que salió el juego no he vuelto a tocarlo Bueno, jugué una semana y ya lo dejé, una o dos semanas básicamente Me estoy reenganchando, me está gustando bastante, pero eso no es lo que va el vídeo El vídeo va porque cuando salió Pikmin Bloom me propuse a mí mismo que todo Pikmin que consiguiera tendría un nombre Le pondría nombre a todos los Pikmin Y he recordado algunos nombres y es como... ¿Por qué, Jidra? Jidra de hace 6 meses Es como... ¿Por qué, Jidra? Bueno, pues vamos a comprobar qué nombre les he puesto a los Pikmin, va a ser eso el vídeo Comprobar qué nombre les he puesto Son más de 100, ¿vale? Así que vamos a estar un ratito Pikmin, venid aquí Vamos a ir abajo del todo Vamos con el primero El primer Pikmin que tuve fue este Y se llamó Rambo No sé por qué, pero bueno Federico Adresito Andabutragón, un nombre clásico en mí Pedrito Antoñico Legolas Pinocho Albóndiga Red Este es por un compañero Red Speed Tales Hola, Red Speed Tales No me vas a ver este vídeo, pero te saludo Mira, te pongo en favoritos y todo Agustín Pocaccio Fermín Salchicha Agüito Bien Joaquín Azúcar Payaringa Eustaquio Flácido Alberga ¿Por qué, tío? Josep de Petito Minchino Azulino Azul Mamón Machote Mariana Ganchito Ganchito Irlanda Lucas Frutencio Pica Piedra Ponquito Dildomón Chino Cudeiro Condimento Azumaría Azumaría Vale, perdón Tabi Postabi Sticky Pichu Gecko Que este es especial Porque es Gecko Manzanito Que estaba pues desaparecido Giliberto Pocochu Knuckles Derek Escuero Zaneg Mora Este fue mi primer Gordo Mudkip Mudito Azulmarril Sangre Canario Mancha Chapulín Colorado Pitufo Chicle De Mora Mucha Picha Usuf Oxígeno Fideos Butifarra Nestlé Arazu Gordi Marco Charco Chispitas Pachirisu Viagra Este fue mi primer Venenoso Este fue mi primer Venenoso Chincheta Venom Carroñero Pigminama Este no tiene nombre Vamos a nombrarle Vamos a nombrarle Se me olvidaría este Directos Directos Se va a llamar directos El pobre directos Gordi Otra de Gordi Tengo dos Gordis Gordi Dos Venga Gordi Dos Gold Pitufina Pitufina Tengo dos Pitufina Pitufina Cea Ala Con Z Pitufina Cea Cianuro Tony el Gordo Pikmin Me cago la puta Aquí se me empieza A fallar Joselete Ala Ya está puesto Pinky Orejitas Bernardo Bluki Gordo King Pizza con piña Es venenoso Se llama pizza Con piña Perfecto Asmático Bolifacio Y los últimos Son los de mi equipo Los de mi equipo Los de mi equipo Actual Que son Amy Que este es mi primer Volador Giliberto Segundo Diabetes Putasagua Charco Gordi Bueno Gordi Bueno Paracetamol Seguramente Querría poner Gordo Cabrón Sparky Napa Piña Gorgonzola Username Putas Username Gera Gera Por supuesto Tenía que hacer Lo gordo Voy a sacar una foto Para que lo vea Gera A ver Baby Blue Bajerito Gerasio Patricio Junior Pikmin Bros Y ya está Estos son todos Estos son todos Los Pikmin Que tengo Básicamente Era bastante Estúpido Bueno Sigo siéndolo Así que nada Cuando siga jugando Seguiré poniendo nombres A los Pikmin Y esa mierda Así que nada Bueno Esto ha sido el vídeo Muy estúpido La verdad No llego ni a 10 minutos No monetizo Venga Ale Hasta la próxima Bye 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 Bye